Así que vamos para el menú y como veis es un pixel art. Esto de aquí vienes a ser tú. Hecho por Rusbupi. Vale. Esta cruz de aquí que parece la cruz alemana que es. Ah, que está cerrando pequeño. Ah, Davutti. Tengo porro escondido de tal manera que se pueda ver y quejarse a la gente. No, vale, perfecto. Vale, cerrar y abrir y tal. En cuanto a opciones, brillan por su ausencia. Vale. En cuanto a configuración, oseguito se pone, oseguito se pone a música. En cuanto a configuración, no puede decir que tenga... Si tu juego no tiene mucha configuración, que puedas subir y bajar el volumen. Disquetes. Esto eres tú. Entonces, no se los controles, no se nada. Vale, estoy controlándolo con el ratón, ¿vale? ¿Qué mierdas es esto? ¿Qué mierdas es esto? La última que queda, tiene miedo de morir y ser alimentada. Ser alimento, mejor dicho. Por favor. Querido humano. Espera. Ostras, Pedrín. ¡Oh, me pica la garganta! Ya empieza la primavera a dar por culo, ¿eh? ¡Oh, por favor! Hay que empezar otra vez con las drogas. Esto no ha cabucado. ¡Uh! Esto no ha cabucado, chavales. ¡Oh, cómo pica! Estornudar me encanta, ¿vale? Pero, pero, esperaos. Que voy a dar mazo de pena. Con esta música. ¡Oh, chavales! Voy a llorar. Del picor. ¡Oh, esto sirve para esto! ¡Oh, por favor! De suena que sí. A ver... A ver... Vale... No cuentes tu vida. Contenido. Aspecto. Un poco mítica todo. ¡Oh! Es un antiestamínico, don Maestro. ¡Oh! Antiestamínico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos los años siempre he jodido y esta vez no pienso sufrirlo. ¡Oh, chaval! ¿Cómo me está jodiendo? Venga, venga. Lo voy a dar espectáculo. Me lo tomo después. ¡Oh! A ver... I am the last of my kind. And I am deep fryer. Lots of kind. It's really bad luck to eat that last something. Da mala suerte. Realmente es mala suerte de comerte lo último de algo. Quizás... Podrías... Perdonarme. You're gonna let me go. You're the best. Let's be friends. ¡Ja, ja, ja! Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, ¿vale? Y a mí me da la sensación de que hubiera preguntado un millón de veces hasta que te lo comes. ¿Has sido alimentado? Está en el cielo de las galletas. Me has comido. De hecho, me has comido. Me voy a unir a mi gente en la vida... En la... En la... En la muerte. Debo admitir... Pensaba que ibas a ser diferente. Por suerte para ti, soy del tipo que perdona. ¿Seguro? Lo soy. ¡Venganza! ¡Será mía! ¡Seré el último en reírse! Y te he hecho una maldición. Para enseñarte una lección. Te voy a enseñar lo que es vivir como una... Es que claro, esto... ¿Cómo traducimos tater, vale? Esto es una especie de... Fritura. Vamos a llamarle fritura de patata. ¡Ahora calaba la caza! Se está transformando en una fritura de patata. Ojo, se llama fritura de patata. ¿Te imaginas que de verdad funciona? Me convierto en una fritura de patata. Y así es como empieza nuestra aventura. Como una... ¡No! ¡No! El moricionado. Y era normal que moricione. Porque era una... Ah, tengo que escapar. Me piro. Se la destruye en plataformas donde queréis una fritura de patata y debo escapar. Y fue uno de pudes. ¡Oye! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¡My friend! Veo que tienes queso. ¿Puedo pillar ese queso? Me lo compartes, porfa. Te lo agradezco mucho. Nunca lo olvidaré. ¡Toda! Como fritura de patata que soy, debo escapar. Por ahí me he comido una fritura de patata. La maldición de la fritura de patata. Eh, 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 eh. No hay polvo ni nada, ¿no? ¡Ah! No puedo ni ser tocado. Pensaba que era lo típico. Le piso así y ya está. Venga. Me deslizo. ¿Sabes por qué me deslizo? Porque tengo mucho aceite. Yo creo que incluso esa era la idea. A ver, originales. Nunca jamás había jugado como si fuera una fritura de patata. Gracias por ayudarme a escapar un ratoncito con el queso. Debo huir y conseguir armas de fritura de patata. Eh, ¿qué pasa, tío? Tengo un regalo para ti. Sígueme. Vale, vale, vamos para allá. Los ojos se mueven con el ratón. Los ratones son inmunes a los escarbajos de su mismo tamaño. Igual es una cría de ratón. Vamos para allá. Gracias. Click y el mouse. Chau, chau. A ver, no es que sea lo mejor gráfico del mundo. Vale, destruye a las escarabajos. Y tráeme las monedas que suelten. Entiendo la mecánica, eh. Pero... Me suele que tengan tanta vida y que mi daño le hagan... ¿Sabes? Como que... Ahora, ya hablando de... Me ha hecho gracia, ¿vale? Porque es ridículo. Pero... A ver si me entendéis. Igual le voy a dar una vuelta a los disparos, ¿eh? La música es... Es bien. Dame un segundo, porque a ver si vas a estar ganando por otro lado. Y no me estoy enterando. ¿Es incapaz? No. Perfecto. Bueno, pues sigamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues es que es agradable. ¡No jodas! ¿El castigo es este? ¡Joder! ¡Qué bestia castigo, ¿no? ¡Hostia! ¿Te ha pasado, no? ¡Hostia! Esto no es divertido, ¿eh? Si os dejáis arriba a la derecha cuando disparo... Me parece una bajada como de un láser o algo. No tengo yo tampoco... Tampoco me ha dicho cuántas maneras tengo que atraer, ¿verdad? O sea, la primera idea me ha parecido en plan... Mola. Pero eso de que me maten de un solo disparo... ¿What? Muy WTF, ¿eh? Y lo pierda todo, además. Me voy a acercar aquí porque está empezando a ver una invasión de cucarachas que... O la mierda de la pistola esa. ¡Ah! Vale, puedo mantenerlo apretado. Bueno. Vale. A ver, la idea imbécil me mola. Vale. Yo jugaría un juego imbécil siempre. O sea... ¿Por qué no, ¿sabes? Pero... Pero... La música está igual. Además, siempre que una música tenga abajo... La que hace todo. Porque... La que hace todo. O sea, la... La mosca tira... Tira monedas. O sea, esto. O sea... Tira algún día. Vale, ¿y qué me cuentas con esto? Vale. Grabado. Tengo entre las monedas. Y tengo para mejorar el asunto. Vamos a ver el juego todo un poquito en plan... Estándar, ¿no? A ver qué pasa. O que mejora, por favor. Estamos diciendo que esto es un toque like. Vale. Como lo perderéis, aquí hay una cosa muy gruesa. Y le da la sensación de que esas nubes son plataformas. Vale. 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 Y obviamente, este es el límite, ¿vale? Como me está picando, por Dios. La movida, si os fijáis, es que... Ah, la se rebota. Vale. Es que a medida que vaya cogiendo más nivel de salto, podré meterme en ver... En ver... En ver... En ver... En ver... Bueno. De momento... Me parece que puede tener un potencial interesante. Ahora... ¿Jugaríais a este juego para un rato? A ver... Momentos son los que se juegan a juegos, ¿vale? A juegos se juega cuando... Cuando estás esperando algo. O sea, a conectarte a otro juego, por ejemplo. Cuando... Mieres de trabajar y dices... Hostia, tengo un jugazo. Tengo una... Tengo una gana de jugarlo, tal. O... O... O porque quieres jugar con colega. Y... ¿Sabes de esto que... Entre la pandemia y todo el rollo... Como que... Conectarte con amigos... Como que... Como que quedar con amigos... Es como que... Ya no es tan fácil, ¿vale? Con lo cual... Entiendo perfectamente que la gente quiera quedar... Y... Y... Vese todos los días con colega para jugar algo. 19, Totoni, ¿qué pasa, tío? Buenas, gato. Ya, macho, eres un crack. Siempre aquí. Eeeeh... Todos los días hay evolución. Y eso... Es bueno. Me gustaría ir más rápido y hacer más cosas. De parte... De cara al canal y los demás. Pero... Pero... Normalmente no se puede. Entonces... Me he puesto un plan y me trabajo todos los días. Para empezar a sacar cosas en tonta. Estoy mirando... Voy a mirar... Eeeeh... Un poco como funciona el Twitch. Para creadores. Para creadores. Yee, yee, yee. Ajaja, entra en la base. 1, 2, 1, 2. What? Ah, por cierto. Hablando de... De mejora. Para que no ocurra estos momentos de... What? Ya había pantalla. Espero que esté bien. Es parecida a la que tengo. Espero que sea parecida. Porque me la pareciera. Así que... Ya no voy a estar mirando el móvil y tal. Te tendré aquí. Aún tendré ahí de puta madre. Y espero que la edición mejore. Por lo demás. Cuando ya suba todos los vídeos que tengo pendientes de Twitch a YouTube y los tenga actualizados, ya estaré con el Twitch. Y meter un bot muy bonito, muy sencillo, que no sé si lo quitaron. No sé si lo que estaba tan alto. A ver, voy a subirme. Claro, es que he bajado del volumen de mi... Esto... O sea, que estaba la hostia de alto. Qué mierda. Cómo odio que me pase esto. Es que el juego no tiene volumimitri... ¿Vale? Y es un poco duro. Es una cuestión de capacidad. Es una cuestión de capacidad con el asunto de que... Físicamente el juego pueda o no. Me está tocando la moral mucho que el juego no tenga un volumímetro. Un fader para bajarle el volumen. Solo tiene poner o no poner. Entonces yo creo que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente por una vez. Voy a bajar el volumen a cero. Y voy a poner música de fondo. Ya vamos a escuchar. La música es que... Fíjate. Back to game. Going to main menu. O sea, esto es una movida. Aquí faltan... ¿Ves? Se va a llevar un cero en controles que flipas. Vamos a quitar la música. La música me gusta. Es agradable. La historia de este juego es que básicamente tenemos una patata frita. Una especie de masijo. Una especie de fritura de patata. Y al principio empieza muy bien. Y luego se queda estancado en un plataformas. Bueno. Que es entretenido. Pero... Dame un segundito. Porque la última frase... Es que esto... Es lo que te digo. Es muy ortopédico. Y por eso quiero otra pantalla. Eh... Es muy ortopédico estar con el móvil mirando para ver qué me dice la gente. Y así cuando veo qué pasa... Puedo ir directamente a mi directo y me entero de lo que está pasando. Y así puedes decir... Gracias por haberte conectado a no sé quién o cuánto. Gracias por haberme suscrito. Este juego es alfa o beta. Esto tiene una pinta de alfa o beta. Que flipas. Aunque... ¿Se podría llegar a vender? Sí. Por un euro o dos. ¿Sabes? Eh... Pues ya está. Ya me estoy poniendo ahí mismo a través de mi propia persona. Estoy aquí. Me ha dicho... ¿Has pensado en hacer... Eso. Eh... Del tirón... Vale. Eh... Lo he dicho. Estoy leyéndote. Eh... No. Porque es que es una cuestión del potencial que tengo para poder... Eh... Digamos... Tener... La capacidad de hacer muchas cosas. Esta clase de juego más bien te tienen que dar uno o dos euros por descargar. Son juegos. Son minijuegos. ¿Vale? Y si te cuesta un euro le echas un rato y eso es lo que... El equilibrio. Le echas un rato y ya está. Entonces es una plataforma bastante sencilla. Se autocarga. O sea, se autoguarda y se autocarga. Entonces debería estar en el punto de la cantidad... Se guarda cuando... Cuando acumulas pasta. Vale. Una cosa que he dicho que iba a hacer y luego no he hecho porque se me ha ido la olla... Es poner música. Así que... Así que... La música está ok. Le pondría un 5. De fondo. Pero sin más. Vale. Estas son mejoras para el arma. ¿Vale? O sea, para ti. Sin más. Uy, bo. La tienda es una... Es una ca... Es un ratón dentro de una caja. Bueno, obviamente ya con esta velocidad de disparo vamos a hacer algo. Es decir, no tiene historia ninguna. Pero bueno, ya hemos quitado esa parte de los juegos. Porque la historia no se puede valorar hasta que no se juega mucho, ¿sabes? Ahora ya puedo farmear como Dios manda. Es un juego también de farmear. Y es un juego de los que... Como... Vale. Aquí tienes una vida. Lo cual no me gusta nada. Pegar un golpe y pierdes todo. Eh... Hay que ahorrar hasta 60 para tener... No. Hay que intentar mejorar el salto. Imagino que no hay daño por caído. Si te fijas... Eh... Guadá. A ver. Es estúpidamente agradable. Es estúpidamente agradable, ¿eh? No te creas. Es como... Igual que tengo el día, pero... Como otro juego que, por ejemplo, el de ayer. Que tenía unos gráficos horrendos y era como muy infumable. Este es como... Si me lo regalan, igual he hecho un rato. En plan... Espera. Es un... Es un roguelike. Bueno, no es un roguelike porque carga... Guadá. Guadá partida. Es un pasarratos. Le echas un rato, pegas unos tiros. Esto es lo que nos hace falta. Salta. Ugrade. Ugrade. Esto y esto. Y esto. Vamos a poner más vida. A ver si eso sirve para algo. Porque antes me ha pegado una hostia y he muerto. Así que... Ah, mira. Sí, tengo dos puntos de vida. Vale. No tengo ni idea si eso siquiera es posible. O sea, me refiero... Simplemente estás soltando cobre. Y no sé si será la plata única o luego, pues como tú dices, tendrá ese rollo de... Ah, mierda. No jodas. Hay un ca... Es un juego que va a tener un 5. Debería tener un 5 este juego. Estandardizado a 5. Porque es como... Es un pofale. Y ya. También te digo que este juego podría llamarse juego currículum. Ya sabes que los juegos currículum... Como le llamo yo juegos currículum son juegos de... ¿Puedo disparar a este imbécil? Para que... Debería estar dándole. Bueno. Pues hay que coger más alto. Pues nada. De los de... No tengo intención tampoco de ganar dinero con esto, sino de hacerme un nombre y demostrar que tengo juegos. Entonces, si ese es un poco el rollo, pues lo entiendo. Sí, del estilo de proyecto de final de carrera o... Estoy seguro que muchos de los juegos que estamos tocando serán de peña que no tienen ni intención de venderlos. Porque se nota los juegos que tienen ni intención de venderlos. Y los que venden, pues a lo mejor... Mira, yo ya te digo. Yo tengo 10 juegos al mes gratuitos. No, no es cierto que sean gratuitos. Tengo 10 juegos al mes en Humble Bundle. Además, es un... Yo me hago... Se llama Humble Bundle. Y es una página donde todos los meses te dan 8, 10, 12 juegos dependiendo. Y entonces, se supone que uno de los juegos es un buen juego de 30 o 40 pavos y el resto pues son morralla. De hecho, el Bullets Per Minute lo pillé ahí. Fue como... Oye, este tiene buena pinta, ¿sabes? Y me cuesta... Actualmente creo que son 8 pavos y pico. Y me cuesta 8 pavos. Y no me cuesta más. Porque tengo una tarifa antigua. Entonces, cuando juego ese juego... O sea, cuando todos los días tengo unos jueguecitos. Y de hecho, para promocionar el canal de YouTube, hice durante un tiempo... Concursos. No, concursos no. ¿Cómo se llaman? Rifas de estas, ¿cómo se llamen? Con el objetivo de que la gente, pues... Participase y tal y se dará a conocer el canal. No funciona nada, tío. Regale juegos. No me importa regalar juegos. Si tengo juegos de sobra. Pero... Y además, daba a elegir el juego, ¿sabes? Pero el problema es que si... La promoción... Me estoy dando cuenta que la promoción solo funciona con publicidad real. De publicidad de... O sea, de... De publicidad de... Pues en YouTube y todo eso. ¿Esto es una broma? Te lo voy a estar dando. Entonces, con el tiempo al final tendré que pagar. Porque YouTube no hace ni... Por fin, llegamos a algo. Porque en YouTube no... No promocionan a canales nuevos. Uy, qué fuerte va esto. A ver, no es un problema. Es una cuestión de que YouTube es un... Lo que intenta es ser un Netflix. Un Netflix en cuyo... Cuyo canal... Es una temática diferente. ¿Sabes? En plan... Bueno, a ver... ¿Me dejas matarte? No, pues no. Entonces, al aspirar a eso... A lo mejor tengo que hacer más daño. Al aspirar a eso, cada uno de los canales... Quieren que sean lo más monotemáticos posible. Para que la gente... Si busca algo de cualquier juego... Pues... Encuentre lo del juego. A ver, ¿quiere que me meta adentro? Pues me meto adentro. ¡Wow! ¿Qué coña? Ah. Pues... ¡Qué bien! ¿Has visto plata y oro? No lo sé. El caso es que... Me da la sensación de que hace falta subir... Más pasta... Para poder... Pegar saltos más altos. Matando a los marcianos. Sí, pero es que como hay una pared eléctrica que se quita con un botón... Puede tener que seguir con la mierda de los saltos, tronco. No, pues nada. Así que nada. Vamos a seguir dando vueltas. Si no, es como el siguiente nivel... Mira, una cosa muy importante que tiene que tener un juego es el equilibrio. El equilibrio de la dificultad. Por ejemplo, el de ayer, como decía. No puede ser que la primera misión sea llevar 40 tíos de 6 en 6. O sea, vuelve súper coñazo. En un juego que esté súper bien hecho, súper bonito... Pues el trayecto mola, es agradable y tiene su público. Ahora, si el trayecto es una mierda y todo es una mierda, estás flipando muy fuerte. Esto es una de las cosas que me revienta. Repetir las cosas mil veces para avanzar un poco. El tema del farmeo lo entiendo. Es como, por ejemplo, el picar. Cuando ya juegas a juegos tipo Minecraft, picar es algo como muy zen. Llega un momento en que estás escuchando un podcast de fondo y cosas así... Y, bueno, te echas el rato. Pero innecesariamente no estoy de acuerdo. Y además, el trayecto tiene que ser... Agradable. Vale, el farmear tiene que ser agradable y tienes que conseguir algo por estar ahí picando. Si lo que consigo... No sé lo que es, como pasó ayer. Es decir, vale, consigo la misión. No hago más que gastar y parezco un autónomo. Pues, ¿qué coñazo? Coño, eso es una ultra cucaracha, chavales. Ha venido aquí cucarachamán a atacarme. Pues... Oye. Me ha hecho daño. Qué cabrito, no sé por qué me ha hecho tanto daño. Me ha lanzado una mierda ahí rara. Voy a ver si, volviendo a la base, me puedo curar. No, no me curo. Ay, mierda. Ay. Madre mía, el eje como está dando por culo. Pero tengo ahí un antihistamínico que me voy a tomar ahí en cantidades industriales. ¡Drogas! Pues eso. Entonces, un juego cuando de repente está siendo muy aburrido. Y hay que plantearse el por qué es aburrido, ¿no? Puede ser porque tú como jugador no te gusta. Puede ser porque realmente hay demasiadas acciones repetitivas. 19 Totón y 88. La calor ha llegado de golpe. Sí. Y eso me gusta. Yo soy muy de calor. Soy Calorman. ¡Qué odio! ¿Y eso? ¿Quién te ha creado que tú que eres? Mira, qué odio me tiene. Ah, saltar ahora mola, tío. Ya no es saltar en plan mierda. Vamos a ver si más salto me permite algo decente. Bueno, pues vamos al marciano, tío. A ver si el marciano me permite algo decente. Esto parece un juego de currículum, tío. Es decir, para echar el rato... Lo que quiero es avanzar. Luego, más que nada, porque si avanzar me dan más pasta. Sí, tengo ganas de matar al canejo, es cierto. Matemos al cangrejo. Pero la distancia de este arma es una mierda. A lo mejor se puede aumentar. Vale, le meto un tiro y entonces me permite entrar. Vale. Entonces vamos para acá. No sé yo, ¿eh? ¿Ves? Es que hace esta mierda. ¿Ves a lo que me refiero? Y no puedo llegar al de enfrente para luego hacer el salto hacia allá. Entonces necesito este poquito para llegar. Al apretar este botón, se descojona esto. O sea, que aún falta todavía. Joder, macho. Vale, pues vamos a subir daño. A ver si le puedo hacer algo de daño al cangrejo catalejo. Qué musicón, ¿eh, macho? Que van a sonar más buenas tiene este juego. 19, totón y 88. Ese poquito ya has tenido que recoger 500 monedas de uno en uno. Sí. Sí, sí. Entonces es justo a lo que me refirió del tema del equilibrio. Ah, no, mira. Le está bajando la vida. Para despertarlo puedo despertarle a tiros. 19, totón y 88. Pero si la música la has puesto tú del YouTube. Ya. Eso me lo sé. El cangrejo pellejo. Uy, qué odio. Uy, bueno, el cangrejo pellejo qué odio tiene, ¿no? A ver, solo quiere vivir. Entonces entiendo perfectamente que me manda a la mierda. Vamos a subir el daño, ¿no, entonces? Vamos a subir el daño. Que no le estoy haciendo nada. Dios, qué hostia me ha dado. Pues nada, vamos a dejar al cangrejo en paz que me parte el alma. Y perder toda la pasta. ¿Qué pasa, pillón? Sí. Un plataformas que ha empezado muy bien. Me ha sorprendido muy gratamente. Hay un tipo de juegos muy curiosos. Que me molaría que nos tocasen de vez en cuando. Porque son principalmente diseños de juego. Hay un juego que es jugar con el juego. O sea, nada más empezar, el juego te empieza a decir... ¿Qué pasa, Spawn, tío? Gracias por pasarte. ¿Qué es esa mierda, jajajaja? Tú lo has dicho, una mierda. Pues esencialmente lo que va diciendo es que hay juegos que son de jugar con el juego. Después ir a la mierda. Ahora, hasta luego. Soy una fritura de patata. Empieza muy bien. El juego empieza sinceramente bien. De hecho, me ha dado muchas esperanzas. De hecho... Igual empiezo una nueva partida para que veáis cómo empieza al principio, tío. Pues me parece graciosísimo. Es malo voy a hacer, ¿vale? Y ahora luego sigo con esta mierda. Me envenio. No tiene prácticamente ningún tipo de control ni nada. Mira, vamos a empezar. La música es de fondo, ¿vale? Entonces, empiezas así. Y yo digo... ¿Y esto? Entonces, coges una. De hecho, el juego no te dice ni de qué va. Empieza así. Es que esta parte me encanta. Es que es buenísimo. Es que este primer principio es como... ¿En serio vas a...? Pues ahora que has dicho lo de noviembre, lo de noviembre... Tenemos ahí una cosa de Warhammer que me interesa mucho y es en Madrid. Entonces, si encaja, es un no, por mi parte. De hecho, Totoni viene a Madrid esos días. Entonces, si encaja Hawaii, si no, pues... Pues se puede ver. Es que justamente en noviembre... No sé qué día son. De hecho, me lo ha dicho ya como cuatro veces, tres veces quizás. Dos veces al menos. Totoni, que en noviembre hay una cosa que es de Wargames. Y mucha peña del Twitch de Warhammer va a venir. Bueno, vale. O sea, lo que dijiste ayer que me corregiste era septiembre en Madrid. Y lo que van a quedar del torneo ese es en Talavera en noviembre, ¿vale? Pues eso. Que haya algo que hacer en noviembre. Entonces, no sé qué día son. Pero igualmente... Dependiendo. Bueno. El tío te dice... Por favor, no me comas. Tal. Soy el último de mi especie. Estoy profundamente frito. Y tengo un montón de calorías. Tengo real... Da muy mala suerte comerte lo último de algo. ¿Podrías, por favor, perdonarme? Y entonces decimos... ¿No lo comemos, no lo comemos? Ah, no lo comemos, hombre. ¿Eres... ¿Vas a dejarme ir? Venga, va. ¿HTCP siglo dos puntos barra barra y privas punto com barra? Bueno. Eres el mejor. No me lo como. Vamos a ser amigos. ¿Eres... ¿Pero no tienes todavía...? ¿Todo esto qué es? A ver. Tengo que estar con el escritorio porque el juego está de aquella manera que ni siquiera me deja... Ah, hostia, te vas a lo de tu... A lo de tu hermana y tal. Vale, pues tío. Que te sea leve. ¿Y esto? Ya, estuvimos viendo el otro día en Aguiar que tenían... Creo que era Aguiar. Un tema de... 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 De armarios... 19, Totón y 88. Sí, voy a conocer al Sai. Pues dale un... Recuerdo. Al Sai. ¿Y esto? Bueno. Que lo he dicho. El caso es que te dice que no te lo comas, por favor. Y te dice... Vamos a ver esa... No sé a qué se refiere con eso. Nos vemos, tío. El tío te va diciendo... Entonces, ¿ahora qué? ¿Quieres ver una película? ¿Eh, colega? ¿Eh? ¿Eh? Y te lo comes. Tal. Todo esto está de puta madre. Todo esto es súper simpático. Que va al cielo. De las... Frituras de patata. Sí, la fritura de patata esta es muy típica en Inglaterra. Entonces, no sé cómo se llama en... Es como una especie de machaqueo de patatas fritas. ¡Mierda! ¡Me has comido! De hecho, me has comido. Ahora me uniré a mi gente en la... En la otra vida. Te voy a admitir que pensaba que eras diferente. Por suerte para ti soy del tipo que perdona. ¡Oh, no! ¡Venganza será mía! ¡Seré el último riendo! Y pondré una maldición en ti para darte una lección. Vas a saber lo que es vivir como vosotros. Como una fritura de patata. Habrá cadabra, no sé qué. ¿No? Entonces, todo este comienzo está súper gracioso. Y es lo que os iba a decir mientras sigo pegando tiros. Pero si han quedado un montón de meses, tío. No puedo irme ahora. Entonces, yo ahora me muevo. Antes de que me coma. ¡Eh! 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 Gato, te vas a venir. Que no lo sé. No lo sé si me voy a venir. No lo sé. No lo sé. O sea, me parece curioso. O sea, sí que es algo que me... Otra cosa eso. Pero en noviembre. No va a hacer mazo de frío en noviembre, tío. Estamos todos flipando. Puedes streamear desde el barrio. Y streamearé. Pero no sé cómo. Con el móvil será. Eh... Pero claro. En noviembre hace... Espérate. Eso va a hacer un frío del infierno. ¿Estamos todos locos o qué? Espera, 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 espera. Hostia, en noviembre va a hacer un frío infernal. Chavales. 570 euros baratillos. Sí, claro. A ver, para estar todo el día pedo. No me parece mal. Es el meditaráneo. Va a hacer un frío infernal. Qué cabrón. Eso no lo entiendo. Por eso es barato. Que no, dice. Eh... No me parece mal. Pero claro. Pues vale. Ya entiendo de las mecánicas. Pues... 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 ¿Y qué incluye, tío? Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos porque no me he enterado muy bien del asunto. Estoy a mil cosas y no me entero de nada. De nada últimamente. Total, que eres una mierda de estas. Tienes que huir, tal. Y cuando llegas al final te da un arma y te pones a pegar tiros. Entonces así empieza el juego. El principio me parece la hostia. Pero es que después se convierte en esto. Y igual tiene escenas parecidas, pero... Luego esto tiene... A ver. El acceso a los licores, ¿cómo va? ¿Hay que apagarlo mucho? Porque claro, si me pones una barra libre a lo punta cana... La cosa cambia. Estoy muy desendrenado. Ya sé. Con poco... Con poca fiesta yo me pongo, pero... Ojo, estoy súper desendrenado, macho. Antiguamente lo que aguantábamos, tío. Lo que aguantaba yo. Ahora aguanto un carajo. Por lo menos para ver cómo va el tema de los... Eso que nunca he hecho, me parece bien. Me parecen bien muchas cosas del plan ese. No te creas, eh. El que es en noviembre... Tiene su parte buena también, eh. No me voy a echar tampoco para atrás. No me parece mal, eh. No es coña, no me parece mal. Soy francamente propenso a aceptarlo. Por eso no es como lo de verano y tal. Que a mí lo de verano no me llama tanto. Pero esto... Este juego no da ni para cinco minutos. Este juego... A ver, yo... Es cierto que le quiero dar la oportunidad a todos los juegos por igual. ¿Vale? Entonces, eh... A ver, la verdad te digo una cosa. Para dejar el cerebro en la mesa y olvidarte de la vida... O sea, para no pensar... Este juego está bastante bien, eh. No es coña. Esto es una mierda, tal. No, no. Es que ya sé que vosotros... Hay dos tipos... Hay muchos tipos de jugadores. Es los que quieren reto, los que les gusta el multiplayer y tal. O sea... Pero es que los videojuegos beta también. Oigo, me ha hecho daño. Hostia, qué cantidad de pasta, ¿no? Voy a poder hacer una buena compra ahora por fin, macho. 76. Estoy jugando, eh. Me la estoy jugando ahora mismo. Pues el caso es que... Hay dos tipos de jugadores. Yo sé que sois vosotros mucho de competición, de jugar contra gente. De una... De jugar poco y mucha emoción. ¿Vale? Lo que jugáis tiene que ser emocionante. Yo lo entiendo perfectamente. Pero cuando le echas muchas horas delante del ordenador porque te apetece. Porque disfrutas delante del ordenador sin más. Pero no te duele la espalda. O sea, yo que sé, ¿sabes? Hay momentos zen. Como cuando te tiras a la cama y te pones a ver una serie. Pues momentos zen. Y esos momentos zen son, por ejemplo, la hora de picar. Hay mucha gente que no entiende. Joder, macho. Y no puedo entender como... Hay peña que se pasa el día picando en juegos. En plan... Pues qué sé yo. Minecraft y todo eso. No lo entiendo. Y no lo entiende precisamente por eso. Porque te metes en un juego para competir. Para pegarte. Para que haya una emoción en ese momento. Y lo entiendo perfectamente. Pero yo tengo de todo un poco. Cuando juegas tanto a videojuegos... Me pasa que tengo un poco de todo. Tengo momentos de emoción, ta, ta, ta. Y luego tengo momentos de estar haciendo... Picar para conseguir algo a largo plazo. Como me gustaba eso... Uno de los motivos por el cual he creado el canal y todas esas cosas... Es precisamente para vaciar mis ganas de picar en algo más productivo. Que bueno, está siendo productivo lo que yo te diga. Pero por lo menos es más productivo. Vale. A ver si con esto puedo de una puta vez llegar a algo. Vale. Bueno, como podéis ver. La caja esa de mierda. Pues a medida que vas consiguiendo monedas. Puedes... Comprar mejoras. Y ya está. ¿Tiene evolución el juego? ¿Tiene evolución el juego? Sí. Tiene evolución el juego. Es entretenido. A mí me está entreteniendo. Pero sobre todo porque os digo que... Uy, coño. Porque os digo que yo soy una persona... Uy, wow. Qué cabrón. Soy una persona muy de... Puedo estar picando. Sin ningún problema. Hay gente que le gusta picar. Pero siempre y cuando le dé un beneficio prácticamente inmediato. Pero a mí el hecho de picar para hacer grandes proyectos, para... Como cuando jugaba el Conan, lo de las columnas y todo eso. Sí que lo hago. Entonces, no me desagrada decir... Aparco el cerebro. Es un juego de aparcar el cerebro. No pienses. Haz. Haz. Con lo cual se vuelve entretenido. Y... Dentro de ese entretenimiento... Es agradable. No considero que este juego debería venderse. O al menos... No debería costar más de uno o dos euros. ¿Vale? Pero aún así... Que me lo regalen dentro de un pack... No digo... Me han estafado. ¿Sabes lo que tengo que decir? Y eso... Para esta clase de juegos de... Un calado tan bajo... Me parece que es un éxito. No les... A ver si... Ojeje le voy a dar un millón de notas. No va a cantearse. Pero... Al menos... Eh... Lo que hace el César para el César. A ver... Bullet damage. Bullet damage. Bullet damage. Bullet damage. Vamos a ver qué pasa ahora. Hay un cangrejo por aquí... Que tengo ganas de partir en la cara. Joder... Qué fuerte voy. Así sí. Vale. ¿Ves? Entonces hay una evolución. Acabo de pasar de... Sufrir para matar estas mierdas... A matarlas súper rápido. Y diréis... Joder... Eso es lo normal en los juegos. No, no. Eso es lo normal en los juegos que asumimos que son lo normal. Pero como podéis comprobar en este canal... La cantidad de juegos que jugamos... Es muy alta. Y... Y no es así. No es lo normal. A ver... Este cabrito es más duro que una piedra. Y no sé si me va a dar algo especial. Cabrón. Es un cangrejo un pelín cabreado. Y antes me ha matado. No sé si puedo plantarle cara esta vez. Es eso, es... No pienses que... Para luego es tarde. Parece que las monedas no desaparecen. Así que vamos a centrarnos en matar a este imbécil. Uy, pues está volviendo de repente... Ligeramente emocionante la pelea. Ya te digo... Es un poco las expectativas que te quieres encontrar. Si no tienes muchas expectativas, esto está muy bien. Y ojo, eh. Que tengo solo dos vidas. O sea... Solo dos golpes. Solo dos golpes de vida. Es un poco expectativas, ¿vale? Aunque... No lo sé si lo visteis, pero... Estuve haciendo una review del War Thunder y... Es una puta maravilla ese juego. Y ahora he visto cómo está la cosa ahora y... Joder, macho. Una maravilla. A ver... Si me deja pasar, si no haceme daño. Bueno, voy a ver si... Ahora con toda la pasta que tengo... Me han dado bastante. Pero hay evolución. Hay evolución. Y para la dificultad que tiene este juego... A ver, es lo que digo. Yo tengo la sensación de que muchas veces los juegos... Ya lo he dicho otra vez... Hace un rato, ¿no estabais? Son... Claro, expectativas. Ja, 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 claro. Esto para un niño refugiado de Afganastán... Que viene de comer caca de burro... Y enterrar a su hermana está divertido. Madre mía. Ay, Dios mío. Eh... Eh... Caca de burro, tío. La caca de burro se utilizaba como madera. No, de caballo. Eh... Mongolia. Es verdad. A ver... What? Amigo mío, la siguiente evolución... Hace falta plata. Pues vale. Eh... Disparo más rápido. Vamos a irnos a una nave espacial. Vas a decir... What? Un poquito más de vida. ¿Esto qué es? Hasta luego. Eh... Mira, tengo dos disparos. ¿O cómo es esto? Estoy flipando. ¿What? ¿Ahora por qué de repente tengo monedas? ¿De plata? No entiendo nada. Me dice... Ah, me la ha regalado para que pueda tener el salto lo suficientemente alto como para llegar a los ovnis. Sí, las expectativas son bajas, por lo tanto el juego está mejor. Eso es una obviedad matemática. Pero la cosa es que, como decía, hay juegos que están hechos por la gente y que yo tengo la sensación de que son juegos currículum. ¿Vale? Son juegos, pues eso. De juegos que la peña, eh... No... No... No tiene intención de vender. Realmente lo que tiene es intención de... De decir... Mira, he hecho juegos. Bueno, ya por fin puedo llegar a matar a los marcianos estos de los huevos. ¡Uep! 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 Hay muchos detallitos que os parecerán una tontería, porque lo son, pero mola. Fijaos que arriba a la derecha el palo blanco ese que hay ahí, que es la barra de cantidad de balas en el cargador. Si disparas una vez, salen dos. Deberían salir dos. A ver, podemos definir claramente que el que ha hecho el juego tampoco es que se haya roto el culo, ¿vale? Y el principio está muy bien. Ah, como decía, hay una clase de juegos que está muy bien. Son juegos que juegan con el... O sea, que juegas con el juego. No juegas al juego. Es decir... Esto es un juego que tú le das a Start, empieza la partida y tiene una aventura. Pero hay juegos que juegas con el propio juego. Es decir, el menú te vacila. Te dice... Sí, es un juego que te vacila. Te vacila el menú, te vacila tal... Igual tienes que cambiar del menú las letras, por ejemplo. Y entonces ahí te permite entrar a la programación del juego. Y se queja el juego de ti y te dice... No, no te vayas dentro del juego, que el juego está programado. Entonces, ese principio en el que coges galletas y comes y tal, me recuerda un poco a ese rollo. Y eso está bien, por eso molaba. Pero el juego se ha quedado un poco como muy corto. Es decir, en principio es una buena idea, pero... Pero la dificultad, como veis, tampoco es que sea la hostia, ¿vale? O sea, no puedo decir, madre mía, esto es una complejidad. Los muñecos son subnormales, se mueven súper mal. Bueno, chavales, hemos terminado ya por ahí. Vamos a vernos a la declaración de la renta. Y vamos a cambiar como debería ser. Un. Y vamos a cambiar a esto. Gracias por haber aguantado, chavales. Sé que es difícil en estos casos. Opciones de configuración. Le voy a dar un dos. No tiene prácticamente opciones de configuración. ¿Bugs o defectos claros? No he visto ninguno. Comodidad. Es fácil de controlar. No sé cuáles son los controles y se había desde el principio. Una gran comodidad. Teclado. Solo un 3 porque solo es para teclado. Complejidad del estilo visual dentro del pixel art. Es una mierda de pixel art. ¿Vale? Es un pixel art muy malo. En cuanto a... Está completito. Pero es cutre. Movimientos. Son malos también. O sea, los movimientos, efectos, muertes, cosas son... De hecho, son bastante malos. El rayo parecía... ¿Cómo decirte? Era como si lo hubieran sacado de una biblioteca de efectos. O sea, es como... No sé, muy malo. Los fondos y menús. Pues... Esto es la cuestión. O sea, es una imagen fija de un pixel art súper cutre. Ya me podréis haber hecho que por lo menos el ratón cuando se mueva se muevan los ojos y cosas así. ¿Complejidad del estilo visual? Pues está en el espectro, pero un pelín peor. Le faltan sonidos. Los sonidos son muy cutres. Es que me lo voy a bajar más. Suena... Suena cutre. No se oye nada currado. Ha habido juegos mejores tipo pixel art en este canal con diferencia. Acuerdo uno del vikingo que se llamaba Runic. El Runic era un juego pixel art pero estaba mucho más entero. En cuanto al sonido acorde al arte visual, pues acorde al arte visual sí que es acorde al arte visual. Pero como es una mierda, pues también tiene que ser una mierda. La banda sonora está mejor. Lo que pasa que... Vamos a ponerle que está bien. La hemos quitado. Pero asegurado... Pero la hemos quitado para poner la música de fondo de... Del banco de música que tenemos y tal. Pero la música del juego es una banda sonora que está bien. Correcto. Es suficiente. No puede tener más nota. La resistencia interesante de los bichos. Bueno. Se nota una evolución. Lo voy a poner en un 5. Es suficiente. ¿Es un ejemplo de su género? Ni de coña. Aunque tiene... Le voy a dar un 1 por el principio, tío. El principio me parece que tiene un puntito curioso. Calidad sobre tiempo. Pues a mí me ha... Me ha quedado... Me queda un poco monger. Jugando. Igual es que ya lo soy, pero... Rejugabilidad de este juego. No. Bueno, a ver. La rejugabilidad... Como definición a lo que yo me refiero es... ¿Una vez me lo paso, lo volvería a jugar? No. Es que no me lo voy ni a pasar. O sea... Le voy a poner un 2 por si hago un loco por ahí. Evolución personal. Sí que tiene evolución personal. He pasado de sufrir para matar mierda a matarlo de un tiro. Y esa sensación de voy mejor, voy mejor, voy mejor. Farmeando está bastante bien. Diseño de juego. El principio está muy bien. Con lo cual le podría dar un 7. Pero luego se estampa. Con lo que voy a dejar un 3. El diseño inicial me parece que está curioso. La idea me parece que es simpática. Pero luego se estampa a velocidades absurdas. Y empieza a mezclar cosas que son un poco fumadas. Que sean marcianas y tal. Me parece que está... Hay mucha chorrada. No tiene tutoriales. Tampoco lo hace falta, pero no lo tiene. ¿Es un juego friendly? Bastante friendly. O sea, es un juego que nada más empezar sé lo que tengo que hacer. ¿Es original y es tal? El principio me ha parecido original. Pero en esencia no lo es. Le voy a poner un 4 por darle algo de puntuación. Sobre todo por el tema del principio. ¿Es original? Voy a dar un 5 porque es original en cuanto a que estoy jugando con una patata frita. ¿Vale? Y el motivo de la historia y tal me parece original. ¿Cuanto a gusto personal? Me puedo quedar un rato jugando. Pero creo que se me va a olvidar rápido. Así que os toca a vosotros. ¿Qué le queréis dar? Aparte de un 0. Si es que hay algo más. Un 10. ¿Le queréis dar un 10? Le damos un 10. Dentro de las posibilidades, ya sabéis que redondeo en función de... Parte de mi nota personal es redondearlo. Eso está muy bien. Me encanta tener gente que toca pelotas en el canal. Vale. Como redondeo, se puede quedar o en 4,25 o en 4,5. Como el que decía soy yo, pues 4,25. 4,25. Gracias a Pillon. Por lo demás, creo que tiene más nota de la que debería. Pero la vida es así. Son gustos personales. Y ya está. Y Spawn no está, por lo que veo. Así que de momento, muchísimas gracias por haber venido. Os aprecio un montón. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Oye, ¿y esto? No sé, me podéis estar viendo aquí. Me cago en la leche. ¿Va a retroceder? O no. A ver. Voy a hacer así. Va. Ya está. Gracias por haber venido, chavales. El multiverso gatuniano. El multiverso gatuniano, sí. Película que me gustaría ver. Aparte de la del multiverso Madness. Pues eso, chavales. Vamos a dar un vistazo a ver quién está en Twitch. Quién se quiere dar un paseíto y tal. A ver. Tenemos a Eusco 900R. Y tenemos a X-WinPilot. ¿Eso qué es? X-WinPilot está haciendo algo raro. Así que vamos a ver que... Vamos a poner a este tío que está haciendo e-racing, ¿vale? El e-racing es juegos de coches simulador. Así que vamos al señor Eusco. Y nos despedimos ya. Así que empezamos con la raid. Y nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por haber venido. Mañana nos vemos otra vez a la una con otro juego. Espero que sea ligeramente mejor. Al menos. Y ya está. Pues ya está, chavales. Se ha acabado ya. Si es que somos puntuales. Más o menos. De una a dos. Aquí estamos todos los días. En dos segundos. Uno. Empezamos la raid. Vale. Pues ya está. Que os quiero un montón. Gracias y hasta mañana en la una. Chao, chao. Gracias por la raid. Bienvenidos. Dos. ¿Cómo sería? Para un sordo, ¿no? Estás dando las instrucciones y le haces... Giro, escuadra, 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 carzabón. Va. Cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno. Luego la cambio. Gente. Cuenta. Giro, no se ve. Cuadra izquierda. Ciento sesenta. Frena, sigue a la izquierda. Sobre a rasante. Entre izquierda. Entra de izquierda. Se estrecha, derecha, dos, izquierda, dos. Chicane, entrada derecha. Se estrecha, izquierda, dos, derecha, dos. Ciento cincuenta. Rasante y giro. No se ve. Cuadra derecha. No ataques. 120. Izquierda, cuatro, largas. A ver, he sido Dali, pero hay que andar agarrafando. No me hago caso ni a mí mismo. No se ha que hablar, ¿no? 50 Giro izquierda 3 No atajes Se abre Para izquierda 5 150 Frena izquierda 6 Sobre rasante Para giro a la derecha 1 No atajes 120 Rasante Para derecha 6 Muy larga Sobre las 6 100 ¿Pero con la esquipi o con esto? ¿Pero con la esquipi o con esto? Con esto supongo, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, entre balas, coño Para izquierda 6 Para derecha 6 Larga Se abre sobre rasante Para izquierda 4 Larga Para derecha 4 Larga Se cierra 3 Su bagaje Para izquierda 5 Sobre rasante 100 Derecha 5 100 Izquierda 5 Se abre sobre rasante 80 Oh, oh Derecha 6 Muy larga Sobre rasante Frena 30 Giro izquierda 1 No atajes 30 Giro no se ve Es cuadra izquierda Ah, mierda 200 Ahí me habré cargado el foco Seguro 80 Izquierda 6 200 A fondo gran salto 120 A fondo rasante 100 Rasante Y derecha 5 Sobre rasante Frena izquierda 6 Y giro no se ve Es cuadra derecha Rasante Y derecha 5 Sobre rasante Frena izquierda 6 Y giro no se ve Es cuadra derecha 100 Giro no se ve Es cuadra derecha 120 No me ha hecho mucho caso Así que Vamos a ver a los tal ¡Giro! 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 Gracias.